ir a la biblioteca, tiene un costo, un costo muy amplio y recuerden, las bibliotecas están aquí para un servicio gratuito, aquí no se les cobra nada, pueden venir a tener el conocimiento de una manera directa, muchos libros se han perdido, no todos han sido escaneados, no todos han sido tratados y podemos caer en una crisis del conocimiento, no más ayer hablábamos de la crisis que ocurre precisamente con el profesor Sandoval, la crisis de las ideas que existen en este momento, no hay intelectuales creando modelos políticos o filosóficos que impacten, no que no lo sean, sino que logren un impacto como los que lo pudieran tener. Y aquí es donde se refugia todo esto, pero la biblioteca está conformada en muchas cosas, primero el edificio, cómodo, mesas, sillas, el espacio ya sea con abanico, con aire acondicionado, pero hay otros personajes importantes y me da gusto que aquí se encuentren las bibliotecales, son las personas que nos auxilian, que conocen a detalle dónde está y nos atienden de una manera muy personal, es más, ni siquiera tenemos que acomodar el libro después, déjenlo ahí en el carrito porque nosotros nos encargamos de hacerlo y conforman este otro elemento, el elemento humano y lo demás, bueno, es el acervo, el acervo que se va actualizando y en esta biblioteca existe un acervo especial, tenemos una biblioteca histórica, donde los libros de historia del Tamaulipas o los más importantes del país se encuentran precisamente en ese mezanín de la parte superior en el cual puede la biblioteca ser consultada en nuestro acervo histórico, se ha ido acumulando, ya hay libros incunables también muy antiguos, que bueno, por ahí siempre hemos tenido el propósito de que se convierta en una biblioteca especial, de consulta, porque hablábamos también de que ya debemos ir buscando bibliotecas especializadas, ya no bibliotecas generales, sino también algo más que nos pudiera auxiliar. Bueno, ya vimos el impacto que tiene la biblioteca, el impacto en el mundo, ahora vemos un poquito de México, esto del libro, los prehispánicos, como ustedes lo saben, escribían en códices, los códices son dibujos ideográficos, una serie de dibujos en los que se representaba la idea, por eso decían que los mexicanos éramos muy afectos a la lectura de textos que tuvieran monitos y la expresión hasta de cualquier niño, es que no trae monitos, dos mamás, ¿sí? El concepto ideográfico, bueno, es importante. No crean que es una cosa obsolescente, el otro día se lo mostraba yo a los muchachos y les decía, bueno, miren, ¿ustedes creen que el lenguaje prehispánico ha muerto de alguna manera, el ideográfico? Les digo, yo quiero hacerles una pregunta, muchachos, les decía, y agarraba mi teléfono, a ver si todavía tiene pila, lo descargo, y les mostraba los íconos que aquí están y les preguntaba, ¿ustedes entienden lo que ahí se ve? Sí, claro, miren, ese es Facebook, ese es Twitter, este es para conectarme a un servidor. Pues eso es lo que hacían los prehispánicos, con signos, de manera muy breve y especial, transmitían su información. No estaban tan obsolescentes, al contrario, ahora es actual, es algo moderno, claro que ahora no lo venden los gringos y los chinos, ¿verdad? Y lo vemos como la maravilla y lo indígena nos parece algo muy apreciado. De nuestra región, ¿qué quedó de esos códices? Hay dos, el lienzo de Tlaxcala, este ya nos habla de la conquista, trae un grabado del Pánico, cuando Hernán Cortés nos precisamente hace la conquista del Pánico. Y hay otro que es muy interesante, que se llama el lienzo de Tuxpan. Es un lienzo que trae todas las poblaciones huastecas que se encontraban en esta región. Qué poco nos quedó de todo ese acervo tan importante. Muchos fueron a dar en las bibliotecas de la iglesia, otros en otros países, el de Dresden, por ejemplo, fíjense, se llama Dresden precisamente con otros nombres extranjeros, porque todo ese acervo cultural se fue de nuestras manos. Toda esa cultura, de alguna manera, pereció. Pero nosotros hablamos de las grandes culturas y hablamos de grandes acontecimientos de las bibliotecas. Pero ¿tendremos nosotros una relación con este gran mundo de las bibliotecas? ¿Con los libros habrá un contacto? ¿Desde cuándo? ¿Será muy trascendente? ¿Será algo que no se conocía? A lo mejor esto de los libros es muy nuevo con nosotros. Pero buscando esto, en la ocasión que se hizo este pequeño texto, en el que se engalana con nuestros personajes, encontramos una cuestión muy interesante, fíjense.